Hola, soy Camilo Zambrano y hago parte de la familia Ejecencia. Estoy orgulloso de trabajar en esta entidad porque a través de nuestro trabajo contribuimos al desarrollo del sector educativo en Colombia, haciendo que más jóvenes y ciudadanos puedan acceder a la educación, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sin importar condición, sin importar estratificación. Todos son bienvenidos y estamos para servirles. Ya saben, Isentex, impulsa tus sueños.